Era un hijo, seguramente, ¿no? Era un hijo, era un hijo. Bueno, pero no se puede festejar sin soplar las velitas, me parece que es el momento cúlmine. Así que, por favor, que ingresen las promotoras, las secretarias, con una velita. No, pero pará, esto es una fal... ¡No! ¡Este es un crack! Mariano Andú. ¡Yo me lo puedo creer, viejo! Impresionante. Mariano Andújar te trae... Esto no lo soñaste, Diego, ¿eh? Y aparte, bien de barrio, trajo la de ricota, ¿me entendés? La torta de ricota. Exactamente, que le gusta a todo el mundo. Exacto, nadie la agarra. Mariano, no sé si querés que sortemos arco, porque te tocó del lado del sol. Podemos tirar moneda con Clemente y sortean solo, solo. Aparte sigue bajando ahí, ¿eh? No, tremés. Ojo, el centro del segundo palo no la ves, ¿eh? Y cuando te patean así, también. Nada, pero estás como arquero de la década del 60, con la boina, todo. Igual con la boina te tapás el solcito, justo. Sí, igual, ¿viste que los arqueros se ponen...? ¿Visera? ¿Vos no? Usa la visera fuera del arco, vos. Si viene la pelota alta, es lo mismo. Claro. Y a ver, más alto que él la pelota, no. Está así, llega el travesado. Ah, impresionante. Es que alto. Claro. Leo, ¿alguna sensación con este del cumpleaños? Mirá lo que te trajimos. Yo venía escuchando y estaba esperando otra cosa acá en la mesa. No hay nada. Sí, viste que no hay nada, ¿no? Voy a decir algo... Escuchando, no trajeron nada. Voy a decir algo que está... Yo digo, más allá de lo futbolístico, yo trabajo con Mariano Juan en el programa y lo adora, May, te adora. Sí, sí. Eso es real. Como compañero. Exacto. ¿En dónde fue un compañero? ¿En Huracán? En Huracán. Y Mariano es muy hincha, Huracán, ¿no, Juan? Entonces, claro, todo lo que pasa por Huracán le da... Pero a él le da mucho valor. No sé qué historia habrá de atrás, pero siempre... Y yo era un pibito y él... ¿Vos saliste de Huracán? Claro. Y cuando subí a primera... Bueno, yo ya había jugado y él volvió, que estuvo en Europa un montón de tiempo y compartimos ahí. Y después, no, el último partido que me tocó relatar fue estudiante de gimnasia. Ese lo hice para la tele y fue 0 a 0. Fue un partidazo. No sé, la pelota pasaba de lado a lado y tranquilo. ¿Qué estudiante? Y cuando terminó el partido, Mariano... El último. Dijo, el último. ¿El de la gata Diego? No, no, es el último, pero... Y que el Tucudías tuvo una chance muy clara, pero no entró, no entró. Terrible. Que era victoria ahí. Bueno, no sé. No, digo, era victoria porque ya estaba en el más o menos... Pero lo que sí me acuerdo es que terminó el partido y hubo dos buenas declaraciones. Primero, Lucas Barrios, en la previa, dijo hay que tener cuidado con el COVID. A mí ya me agarró, me agarró otra vez. Entonces, ojo, porque algunos creen que ya terminó, que no pasó, como que puso un poco... Bien, bien. Él se había perdido el clásico y después me acuerdo que Mariano terminó diciendo siempre sirve no perder. No. Sí, claro, pero en la posición nuestra... Pero en la posición de ustedes, ¿por qué no pierden hace cuánto el clásico? No, no sé, pero bueno, algún día no va a tocar. No, pero hace un montón de años, ¿verdad? Sí, sí hace, pero bueno. A vos te tocó toda la época. Estadísticas. La mejor época, ¿no? La mejor época, ¿no? No, no, bueno, pero algún día va a pasar. Muy buena época, muy buena. Sí, sí, sí. Inauguración de estadio incluida, una etapa dorada. Claro. El último clásico que fue en uno era el más complicado, porque era importante no perder. Claro. El primer clásico de local... Claro, claro. ...el nuevo estadio, bueno, no había que perder. Igual con una estadística tan desigual, una derrota, no sé cuánto... Duelen todas, pero... Duelen todas. No, no, no. Algún día va a tocar. Algún día, ve a ese cuantos... No, no, claro, en algún partido va a pasar. No, pero hay una cosa que es cierta, que antes de la llegada de él y todo, un montón de jugadores previo de él, era uno de los clásicos más parejos del fútbol argentino. Hasta esa camada, hasta esa época, la época de Sabela, el 7-0. El día del 7-0 íbamos empatados. Exacto. Y entonces ahí empezó como una cosa de... Pero bueno, nada. Como vos decías, en algún momento sí te toca de un lado y de otro. Pero baja un poco la presión, digo, teniendo en cuenta todo este camino de los últimos años. Pareciera que la sube, diciendo. No, al revés. ¿Te la sube más todavía? Y sí, porque todos los años van cambiando jugadores, van llegando nuevos, todos, o técnicos, y decís, justo a mí me va a tocar. Claro. Justo a mí me va a tocar. Y bueno, entonces, hay que tomarlo con calma. Algún día va a pasar. Igual quiero ir al clásico con Diego, del otro lado, y encima se pelea con la gata, que vos lo adorás. Además, son esas peleas donde no querés que se peleen, ¿viste? Yo los fui a saludar, yo los fui a saludar al banco, no sé, las cosas me gritaban. No me tiraron nada porque estaba justo con Diego. Claro. Pero nos dimos un abrazo, después nos quedamos hablando. ¿Fue tu técnico, 2010? Sí, fue el técnico. Me hizo debutar en la selección, Diego. Impresionante. Sí, sí. La verdad que una lágrima. Quiero saber cómo viste ese momento con la gata, como... No, yo no lo podía creer. Aparte, Gastón también, ¿viste? Gastón después... Gastón lo ama, Diego. Sí, me decía, lo tengo que llamar, ¿cómo no lo llamé? ¿Cómo no lo llamé? ¿Qué te pensás que te iba a decir? Nada. Diego era así. Lo mismo que... Era un jugador de fútbol todavía. Claro. En el tiempo. Lo mismo que a Torezani. Segurola y Habana, te voy a buscar y al otro día hace falta muchos Torezanis en Argentina. Eso iba a pasar. Sí, sí. No, no. La verdad que... Ese clásico lo ganábamos, fue lindo clásico. Y después nos quedamos hablando con Diego, bien. O sea, sufrió la derrota como cualquier hincha de gimnasia o jugador de gimnasia, pero pudo separar después de eso. Me gusta. Te tiré a Diego de entrada porque sé que lo tenés en el corazón que aparte te hizo debutar en la selección, dato que no lo recordaba, pero algo te debe quedar. Convivir 40 días en Pretoria. No, Diego... Algo, además de todo, me habías contado que quiso estar en el velorio tu viejo, como un montón de gestos. Un montón de gestos que van más allá del deporte, ¿viste? Es más una persona... Mismo cuando yo me fracturé la mano, el primero que me llamó para desear suerte, todo es Diego. Es impresionante. No es ni tu técnico, ni tu mejor. Está hablando de... Pero es el Maradona, loco. Es impresionante. Claro, aparte te llama, te quiere hablar Diego. Hola, Diego. Y te habla, ¿y te hablaba? Hola, Marianito. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Y después anécdotas miles. Por favor, lo que se puede. Hay algunas que vos decís... Incontables. No, no, contables, pero graciosas, ¿viste? Pero, qué sé yo, la viveza de Diego, lo bicho... La respuesta, ¿no? No, no se le da la respuesta, claro. Vos imaginate que nos decían... No le den bola a los periodistas. Los periodistas se ponen los botines después de las medias. Imaginate la situación. Esa es metacolosa. Vos imaginate ponérselo a las medias. Esa imagen... ¿Cómo se le ocurrió eso? No, pero después, ¿viste? Cosas del día a día en el entrenamiento, de verlo hacer cosas que no podía caminar hasta afuera de la cancha, lo tenía que venir a jugar con un carrito. Y cuando se ponía a patear, te la clavaba al ángulo. Sí, ahí es donde le explica a Messi con su marini de testigo. Claro, se queda pateando. Dejale el pie más y todo eso. No, no, cosas que, bueno, se lo explica a Leo y lo puede hacer porque es Leo también. Claro, claro. A mí no iba a patear como él. Entonces, ¿viste? Tiene la materia prima, pero Diego siempre abierto con nosotros, siempre un tipo de pasar por las piezas a tocarte la puerta y quedarse hablando una hora, dos horas. Eso en el Mundial. Y en las eliminatorias también. Alguien muy, muy, muy abierto con los jugadores. ¿Y la primera vez que hablaste con él? Y a mí me cita, no me acuerdo, pero nada, lo normal. ¿Dónde estabas atajando? En Estudiantes estaba ahí. Porque primero me cita el Coco Basile. Habiendo pasado por Nápoles. Sí, no, después me citó cuando estaba en Catania también, cuando estaba... Después siguió, ¿no? Pero nada, la primera charla, nada, normal. Yo venía atajando bien, entonces era... Era esperable. Sí, era como la otra vez fue Armani. O sea, era normal. Estaba en un momento muy bueno y me citó. Lo deseabas y se veía venir. Sí, se veía venir, pero nada, viste, que te cite Diego y que se te acerque. Y no sé, los que estuvieron cerca de Diego, vos... No, no, es impresionante. Bueno, Diego... No, te tiembla todo, tiene una cosa muy... Es increíble. Una presencia muy fuerte. Yo pude estar con el Papa también y te genera, viste, eso que entra Diego y se quedan todos quietos, miran todo a ver qué hace. Y aparte del perfume que tenía y el olor a Habano que... Vos estabas acá. Todos juntos a mí. Llegaba un olor, llegaba un aroma, decía, ahí viene Diego y aparecía a los 10 minutos Diego caminando. ¿Y con el Papa también te pasó de sentir una presencia? ¿El Papa argentino decís? Sí, sí, yo no soy... ¿Muy fanático? No, no soy católico. No soy nada, en realidad. ¿No tenés religión? No, pero bueno, mi mujer y mis hijos sí. ¿Y fuiste a ver al Papa? Y fuimos, y también, viste, la presencia esa que te genera, es impresionante. No, fuimos con Diego. Fui con Alejandro. ¿Ese día con Diego? Mucha anécdota. No, me imagino. Fui con Alejandro, fuimos con Sabela, que fuimos a jugar el partido de la paz, con Italia, y después fui solo cuando estaba ahí cerca en Nápoles. Muy groso. Muy groso. Es la posibilidad que te da el fútbol también, ¿no? Sí. De vivir mundiales, bueno. Sí, sí. Esa oportunidad de estar en el Vaticano, por más que no seas católico ni nada. Yo fui a Marruecos y vas a la mezquita del Rey Hassani y también te trato. Y vos decís, mirá, es algo, son cosas que te movilizan. Y te pasa que mirás para atrás y decís, mirá todo lo que me pasó, o sea, sigo jugando, pero todo lo que me pasó hasta ahora. ¿Tomás noción de las cosas grosas que te pasaron? No, a veces cuando hacemos, me pongo a hablar con amigos y me preguntan algo. Los muchachos de Lugano. Los pibes de Lugano, claro. ¿Charlamos de algo de eso? Sí, digo, mirá, qué bueno, pude conocer un montón de lugares, un montón de personas. En definitiva, las relaciones son lo más importante, lo que te queda. Claro. Y haberlo podido hacer de esa manera y bien, la verdad que sí, pero... ¿Y hay algún lugar que no podías creer? No puedo creer que estoy acá. Bueno, el Vaticano sí, el Vaticano es impresionante. Pero también estaba... Hablas de la historia del Diego. No, no, en el Vaticano estaba Tula ese día, también el día que fuimos al Partido de la Paz. Impresionante. Eso también no lo podía creer. Claro, yo me sentía especial. Hasta aquí más o menos. Sí, bueno. Pero no, la verdad que son, ese lugar y después, bueno, cuando participás de un Mundial es lo máximo para un juego de fútbol. Por más que me hubiera gustado jugar... No importa si no atajaste, estás ahí, estás en la lista, la foto, la delegación, la concentración, todo eso. Estás listo para jugar si te necesitan. Te toca ocupar un lugar que no es el de titular. Ok, bueno, estoy y espero y apoyo del lugar que te toca. Claro. Es así. Y jugar... Entran once nada más. Puesto jodido. Bueno, pero a vos te tocó ganar cosas muy fuertes. Lo de estudiantes fue lo máximo conseguir un título más importante de todos. Sí. Bueno, después el campeón del torneo local, ganarle la Supercopa a la Juventus también. Lo que pasa es que se jugó en Doja. Claro. Cuando jugamos Juventus-Nápoli en Doja. Nada que ver. Claro, jugarlo en otro continente. Mirá, no lo tengo en la cabeza el partido. Nada que ver en diciembre. Puede haber sido lo más importante a nivel título, pero mirá, no está en el registro. El título del Nápoli fue ese. Y lo que pasa es, igual que la Supercopa de España, cuando la llevaron a China. Claro. Claro, claro. Todo normal. Pero sí, lograr unas libertadores con estudiantes... ¿Vos sabés qué? Yo estaba... Es difícil, la verdad tiene cuatro. Esa es impresionante. Pero vos sabés que llegás a un momento... Tengo cuatro, pero bueno, un par son... Está bien, pero las tenés. Es impresionante. Pero viste que hay veces que después vos lo tomás como algo normal, qué sé yo. Estudiante en su momento no clasificada al libertador, era un... ¡Oh, qué locura! Y ahora no estás y decís, bueno, quiero llegar. Claro. Y lo que le va a pasar a River el día de mañana cuando deje de estar en esta racha, no en esta racha, sino en este presente. Sí, tiene muchos años donde se acostumbró a que la normalidad es estar jugando para entrar a una semidecopa. Claro. No para nada. Es normal. Toda su historia no le pasó a River. Ese día, recuerdo estar en Belo Horizonte y yo lo veía desde la cabina, ¿no? Y yo pensaba y digo, vinieron a una fiesta. Porque habían ido a una fiesta de invitados. O sea, Cruzeiro había sacado un buen resultado en La Plata. Belo Horizonte era una cosa... Estaban todos festejados. Aparte, ya festejaban antes del partido. Esas cosas... Bueno, pero eso pasa siempre. Pero sí, pasa siempre. ¿Pero sabés lo que hacían? Ponían los coches en el estacionamiento del Mineirago con el baúl abierto. Te imaginás, la cerveza. Pero era una fiesta. Ya estaba terminado. Y había un montón de gente y yo digo, ¿qué van a hacer estos tipos cuando salgan a la cancha para ganar a los 30, no sé si habrá 30 segundos, un minuto de partido, Salta Verón contra Ramírez? Sí, pero que lo había cortado. Que lo había cortado en el partido de ida. ¡Pah! Lo acomodó. Y yo dije, ya está. Acá están plantados en cancha. Y después sucede algo que es muy loco que para mí, y esto lo digo de verdad, fue uno de los momentos más emotivos que me tocó vivir viendo un equipo argentino. Pues yo decía, estos tipos están logrando algo que es muy grosso. Estudiante habrá ganado tres libertadores antes, pero es estudiante también. Y no tiene muchas veces el poder de otros equipos. Y lograr ahí eso para mí es majestuoso. Fue, sí, igualmente no tomás esa dimensión porque si no, no podés salir a la cancha. Si vos te pones a pensar en todo eso, Andrés, si no, qué grosso, qué jodido, o venía a jugar acá, había 4.000 personas que le habían dado de estudiante y después todo el minegrado lleno. Si no, si el jugador de fútbol, no estudiante, cualquiera, se pone a pensar en eso, no habría los batacazos que hay, no existiría el maracanazo, no existiría nada. Porque en definitiva cuando salís a la cancha somos 11 contra 11. 11 contra 12. Obviamente que el ambiente presiona, pero... ¿Presiona para bien? ¿Te motiva para bien? Sí, o presiona para los dos. O sea, las obligaciones cuando vos sos local son diferentes, pero, viste, yo una vez lo escuché a Buffon que le hablaban... Es tu ídolo. Mi ídolo, mal. Total. ¿Te lo viste? ¿Jugaste con él? Sí, tengo camiseta, tengo todo. Espectáculo. Siempre decía, yo nunca vi, porque le hablaban del infierno turco, viste la cancha del Fenerbahce. Sí, claro, claro. Nunca vi un hincha que haga un gol. Entonces, si vos tenés esa mentalidad, se pueden lograr estas cosas. Si vos salís a la cancha y mirás para arriba y está lleno. Pero hay jugadores también que el golpe de la cancha vos lo ves que la puede romper y el entorno lo apichona. Yo creo que hay de todo y hasta no es que hay un jugador. Hay un momento de la vida de ese jugador que por ahí le afecta más o le afecta menos. ¿Y hay un momento del partido? ¿Acaso? Viste que hay momentos más adrenalínicos, más calientes. Y bueno, nosotros, va nosotros, el jugador de fútbol cuando va perdiendo y tiene la cancha, vos viste que el equipo cuando es local y va perdiendo, va para adelante y arriesga. todo. Bueno, eso es porque la gente te empuja, el que grita, la adrenalina que sube y a veces te la mandás porque por ir perdés, pero es algo que se va como contagiando y por eso es lindo, por eso extrañamos al público. El público, que cambió mucho. ¿Conocés a Dalila y Polito, ¿verdad? Sí. La chica esta que va a jugar a la Juve, el fútbol también. Yo solo la conozco, es la hija de un amigo mío. Ah, no te puedo creer. O sea, un poco la entrenaste en algún momento a la cancha. No, 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 era chiquita. Pero, no, no, en Lugano los bailaba a los pibes. Ah, sí. Ah, no. Impresionante. Sí, terrible. Y te pregunto por las mujeres, por lo que está pasando con las mujeres, el rol de la mujer, también el fútbol femenino, desde un ámbito que siempre fue catalogado como muy machista o particularmente, no solo el del jugador, la cancha, el hincha, todo. Sí. ¿Cómo lo vivís? Yo creo que ahora, ojalá que sea este crecimiento que arrancó, que lo puedan mantener en el tiempo, que no sea, viste algo, un pico y después se cae y queda en el olvido. Sí. Yo creo que si vamos a proporción hombre-mujer, tiene que ser, vamos a plantearlo del lado del negocio, tiene que ser un negocio a los equipos de fútbol. Vender jugadoras, crear jugadoras y venderlas, tiene que ser una base también de negocio para el club. Así que ojalá que funcione a mí, me parece justo, lógico, me parece algo que venía decantándose y que tengan el lugar hoy y está buenísimo. Yo quiero preguntarte por Buffon, porque es tu ídolo, vas a jugar contra él, pero vas así como con mucha confianza a decirle algo. Sí, porque aparte es un tipo muy simpático, muy simpático. ¿Cómo fue el primer encuentro? Así, de cara dura. Fui, le pedí la camiseta, nos quedamos hablando y después de tantas veces enfrentarnos, ya te conocés con todos los arqueros. Viste que los arqueros nos saludamos, como que nos compartimos y padecen las mismas desgracias. Es un puesto muy particular. Es como que te entendés y nada, le pedí siempre la camiseta, siempre, siempre, siempre. Hasta menos la última vez que ya me había dado vergüenza y le pedí los guantes para ponerlo en una vitrina que tengo ahí, tipo un museo chiquitito. ¿Y le diste los tuyos también? No, no le di nada. Las camisetas siempre, no sé de qué habrá hecho, pero el cosa, los guantes no. ¿Y tenés museo, tenés cantidad tremenda? Tengo cantidad tremenda no, tengo, pero no cantidad tremenda. ¿Pero un par? Sí, tengo bueno. Me voy a contar el otro 10 porque con Lionel la verdad que mucho vínculo, no sé cómo está con el WhatsApp ahora con París. bien. ¿Le estás tirando? Sí, no, hablamos, hablé antes de que se fuera, bueno, el día que explotó la bomba y Barcelona hablábamos normal. Cuando se enteró de lo de Barcelona. Pero bueno, se lo ve contento ahora. Y nunca, a Leo nunca le pedí una camiseta, jamás. Pero pará, te tiraba, te tiraba algún sticker en particular o uno, viste, de la puerta llorando, no sé. No, ¿lo tenés vos ese? No, no, ¿hay? No, no, pero para saber si había. Te lo paso, te lo paso. No, no, normal, o sea, hablamos cosas de... Pedirle camiseta a un compañero es más raro. Sí, es más raro, aparte, más cuando tenés un vínculo, cuando tenés una relación. A Machero le pedí la de China porque tenía las letras China. Estaba buena. Claro, era diferente. He cambiado un montón, pero con compañero, pocas veces. Esto está bueno. A Machero, ¿influiste vos para que también llegue o no en su momento? Qué sé yo. ¿Qué le decís a un tipo como Macherano? Marco Rojo, Macherano, escuchame, acá lo tenés. Me mató la pandemia, me mató la pandemia. Obviamente la bruja tiene que ver, pero bueno, Verona Andújar. Pero yo digo, ¿qué le decís a un tipo como Javier? Yo entiendo que, obviamente, que ama el fútbol, todo, pero vos ya sabés que está diciendo, bueno, a ver dónde termino, dónde voy. Yo creo que sabe lo que le tiene que decir. No, pero también lo que había era que habíamos inaugurado el estadio. Estaba Gaby Milito, de técnico, que también es un amigo. El club está ordenado. El club es un club serio, está ordenado. Y Javier tenía esa duda de dónde ir, qué pasaba, qué no pasaba. También se sentía que tenía que probar, capaz. Y nada, tampoco es que lo convencí yo o Gastón o Sebastián. Se convenció porque vio una realidad donde podía jugar, porque estaba Milito, porque estábamos nosotros, le iba a pasar bien, tenía amistades. Y aparte es un club donde, a pesar de que estemos de 2021, no está metida la barra. Parece algo banal, pero es muy importante. Pero para el fútbol argentino es determinado. Uno de los únicos. Entonces vos podés ir a entrenar muy tranquilo, el que conoce, usted no sé si conoce, pero es un lugar muy lindo, tranquilo, donde podés ir, entrenar solamente, pensar en el fútbol. Y eso, para un tipo que estuvo tantos años afuera y que no tiene ganas de venir a lidiar con ciertas cosas, creo que lo ayudó. Lo que pasa es que después nos mató la pandemia. Y ahí es cuando le dijiste a Leo que venga estudiante. A Leo también le dije. Le dijo a Messi. Veníte a estudiar. Tiene macherano. Se tiró el ancho. Vamos todos para acá. Dale. Claro. ¿Te puso un jajaja o te contestó en serio? Vale. Y vos sabés que la gente en Instagram se piensa de verdad. Claro, que lo estás por convencer. Sí, la gente se piensa de verdad que le podés llegar a decir. O cuando una foto me comenta el Papu o Fideo, decíle que venga. Vamos, muchachos. Estás loco. Estamos haciendo un chiste. Medio que no podés entender por qué volviste o sí entendés muy bien por qué fuiste y volviste vos. Porque el que se va está la fantasía del hincha de que vuelva y lo que se ve en general es que es difícil. Yo lo venía escuchando recién que hablaba Clemente del tema de los brasileros que se va a marcar mucho más la diferencia. El tema económico en el país y la realidad que se vive en el país es muy difícil tentar a un jugador si no es por el amor al club o por estar. Porque también aparte de que vos venís a jugar venís a vivir y tu familia viene a vivir y tus amigos vienen a vivir. Y te acostumbraste a vivir en una ciudad de Europa Acostumbraste a vivir de otra manera claro, más cómodo quizá no con tanto vaivenes. Entonces a mí me pasó de que yo tenía contrato con el Napoli todavía dos años más pero me salió para ir al Middlesbrough de la B de Inglaterra y yo estaba justo estaba en la Copa América de Chile y dije no, yo prefiero antes que ir a la B de Inglaterra prefiero ir a jugar a estudiantes y jugar en la A. Intenté algunas cosas en Serie A no se dieron había una cosa de Francia no se dio y bueno faltaban pocos días y me vine para acá. Mirá, alguno podría elegir por ciudades a mí me parece genial eso el que puede pero bueno. Esto que decís ahora Mariano lo decía el Papu en una nota que le dio a la Nación que decía eso no tengo ganas de volver a Argentina no es contra la Argentina pero me acostumbré a un estilo de vida me generó curiosidad algo que dijiste recién ¿por qué no está la barra en estudiantes? Yo sé que es una pregunta rara pero ¿cómo hicieron? No sé no sé habría que preguntar pero hubo históricamente hubo en todos los clubes hay hay barra pero no está metida dentro del club que es algo que hoy parece normal pero por eso viste la pregunta suena rara suena rara pero bueno en el club lo pudieron lo pudieron manejar bien se fue de alguna manera normalizando y bueno yo creo que Sebastián y la dirigencia las dirigencias que estuvieron ahora porque la realidad es que si vos te pones a pensar el barra no tiene un poder real no tiene un poder real no se lo das exactamente el día que vos lo dejás de apoyar o le dejás de o vos le soltás la mano el barra no tiene un poder real no tiene si vos te pones firme no debería ser un problema pero bueno pero difícil hay otras cosas hay algunos que si tienen punteros polines igual obviamente debe haber un montón de cosas atrás que no conocemos o con el dirigente al deberle favores cuando le debes ¿tuviste quilombo con algún barra alguna vez? si bueno te apretaron en huracán te piden guita o más porque te putean porque perdieron tres partidos no putearte porque por lo que perdiste te putean en todos lados pero eso de la tribuna el tema es que venga mano a mano que se barra o estás solo a mí me pasó en estudiantes una vez que la verdad que venía atajando mal antes de irme a Catania y se me metió el jefe de la hinchada en ese momento en el auto y me dice ya habíamos salido campeón en el 2006 y todo y me dice Mariano vos tranquilo nosotros acá te queremos te bancamos a muerte no pasa nada es el mascapito así me dijo no pasa nada solo se te metió el capo de la barra al auto quizás ya te había visto pelear quizás te había visto pelear después el partido en gimnasio y después nada nunca tuve problemas así graves después en huracán sí porque bueno viví un momento convulsionado el club en Catania también ha venido la barra en Napoli también pero bueno son picantes son picantes en ese tipo de clubes como es como es Napoli más que Catania por cantidad pero digo son unas zonas parecidas no va por la cantidad va por si se la aguantan o no y y sí son picantes pero no están ellos tienen sus trabajos normales y los fines de semana son son ultras que trabajan son ultras claro no trabajan de barra brava es una diferencia entonces son ultras ellos van y son los radicales ahí van le meten con todo y van en un partido o van a un entrenamiento no entrenamiento no fueron no cuando vienen si viene muy mal se te acercan pero bastante respetuoso y acá bastante re light claro es una sí nosotros los italianos viste no viene la barra vienen los ultras y nosotros con todo Catania con todos los pibes argentinos cuando terminaron de hablar nos reían eran 15 argentinos sí nos reíamos nos dimos vuelta y bueno si está bien dale no pasa nada ese Catania me interesa con Papu con Maxi López y Wanda Maxi López estaba con Wanda en ese momento me acuerdo estuvo y no estuvo también las dos ok pero no sé quién sacamos el aire no es una fe nos cagamos de reír porque eran 11 Pablo Álvarez no sé quién es el pito barrientos Sergio Amirón Spoli y viviendo en el sur es una isla es una isla dentro de Sicilia qué onda son un equipo argentino jugando en la liga italiana la pasábamos bárbaro y nos fue muy bien hicimos récord de puntos casi todos los años el cholo fue un año fue seis meses el cholo no la pasábamos espectacular la verdad que a mí bueno mis dos hijos son de ahí mis dos hijos son de ahí mi nena de Palermo que yo jugué antes de llegar a estudiantes que queda en la otra punta de Sicilia claro pero Sicilia también claro Sicilia también y mi nena es de Catania no la pasábamos bárbaro nos reíamos igual éramos muchos argentinos es verdad pero también teníamos un japonés un polaco no había tanos sí había cuatro italianos cuatro italianos cuatro italianos pero de los cuales dos napolitanos viste que son diferentes a Italia claro entonces pero la pasábamos bárbaro nos reíamos aparte Catania un club muy ordenado muy bien después bueno viste en Italia si te va mal un año te fuiste no es que claro entonces nos pasó que nos fuimos a la B el año que para mí mejor equipo teníamos pero viste como es no está te sobrá la situación y cuando nos quisimos dar cuenta fue tarde y ahora hablaste del COVID que los mató encarar una nueva temporada tenés 38 Bufón 43 43 o 42 no sé por ahí por cómo se te ve laucha también laucha Luquetti 41 viste también 42 no Martín Ríos es el que más tiene Martín Ríos compañero mío 44 cumplí si no cumplió estás ahí se ha estirado la edad útil del futbolista en general obviamente no sé si son si son ejemplos cristianos y demás porque a Messi no es que lo ve cerca del retiro con 34 pero 38 es un número que llama por lo menos te imaginás un mediano plazo no sé por ahí se dice hasta los 43 45 yo me imagino mientras estoy bien un año más ahora firmé hasta diciembre del año que viene o sea 39 y medio bien pero mientras que me vaya sintiendo bien en realidad viste se alargó la vida en general total y se alargó la adolescencia y se alarga cuando te sentís bien y bueno tenés hijos más grandes tenés hijos más grandes y entonces se alarga también el fútbol la carrera del futbolista o del deportista en general pero ni lo pensé no está ni en tu radar sí está está ahí está ahí porque se me termina el contrato el año que viene y digo bueno capaz que 39 y medio pero me parece que ya a este punto vamos oferta vas a tener siempre para mí termina los 39 y medio o un club chico o un club de otro país o algo depende de las ganas que tengas claro yo por ahora me siento bien y creo que aparte cuando sos más grande necesitas que el equipo le vaya bien entonces si el equipo va bien vos estás bien dale vamos si el equipo va mal y por más que vos te sientas bien la sufrís la padecés en ese momento que vas de mitad de cancha para el arco y tendría que estar la hinchada vamos a poner la hinchada visitante que tampoco en el fútbol argentino es medio raro porque están los locales los visitantes no están la pandemia la pandemia no cambió todo cambió la mitad porque la mitad ya no estaba pero digo ¿qué te genera ver una tribuna con las banderas y sin gente o que te estén puteando desde que vas a ese momento vas a ver que 45 minutos lo vas a tener atrás insultándote ¿cómo cambia Andújar en un marco? lo terminás extrañando la puteada te genera eso Andújar cornudo aparte te gritan de todo cornudo es el punto de partida no de todo de todo lo que tú te puedas imaginar y pará y cuando jugás el clásico ingeniosa no la más ingeniosa ¿cuál? ¿ustedes se acuerdan de Darío Marra? es mi amigo Darío Marra le iba a mandar un saludo los hijos de San Gras bueno Darío Marra tenía los hombros muy caídos ¿viste? Marra soltá los baldes para correr el Elegredón el Elegredón no podés no reírte no podés no reírte no podés no reírte pero sí yo lo extraño yo prefiero que haya gente que te putee prefiero eso ¿has contestado? ¿vos te da vuelta lo que estás? sí un montón de veces ¿gestito? contestar no contesto a veces no empezó el partido y ya te están puteando digo pará pará un poco nada claro pará no salí no toqué la pelota pero a mí me gusta eso yo prefiero eso yo prefiero la gente y pensá que hay un montón de chicos que debutaron en primera y que hace un año que juegan y juegan sin gente que todavía no vieron la realidad me parece están jugando como una reserva prácticamente bueno ¿sabes que me da la sensación que eso podría ayudarlos? digo un pibe que debuta en primera hace la reserva o que juega juega con la cancha vacía igual a la tele tenés los compañeros pero no es sí puede ser puede ser pero es una cagada es horrible y yo prefiero lo otro yo a mí por lo menos me gusta más lo otro el agente el aliento el chiflido cualquier cosa ¿cantás al compás de la hinchada? ¿estás atajando? ¿cantás al compás de la hinchada? no ¿sabés que? si hay un tema que decís escuchar escucho poner la puteada así la puteada justa la escucho porque está cerca pero después más que escuchar soy de mirar mucho las banderas mirá mirá este está siempre acá es un murmullo que no distinguís demasiado viste me cuesta entender bien qué dice identificar a mí me gustaría perdón lo mejor que te dejó Sabela Sabela y Alejandro a mí me dejó el trato de las personas cómo trataba todo el mundo Alejandro te iba a sacar a vos y vos le tenías terminás pidiéndole disculpas Alejandro ya está sacame no pasa nada un tipo muy honesto muy transparente con cada palabra o con cada charla vos algo le sacabas a mí me gusta más eso que prefiero que me dejen esas cosas que algo táctico en definitiva porque eso va a durar para toda la vida lo táctico lo podés usar o no en el corto plazo lo vas a ir aprendiendo claro lo podés aprender pero el don de gente y cómo era cómo era Alejandro pero desde que entraba al club o a la selección al predio hasta la última hasta la última hasta con Messi con todos un señor un señor y eso explica también lo que pasó en el 2014 porque la verdad que había un grupo el técnico cada vez que hablaba en conferencia de prensa decía valores hablaba de valores pero reales viste de solidaridad de compañerismo de juego en equipo y eso formó un grupo que llevó una vos estuviste en una final del mundo o sea no importa que no entraste entre los 11 yo estaba en la platea pero estabas adentro sí yo creo que lo que hizo muy bien Alejandro que es parecido a lo que hace ahora Scaloni es que conformó un grupo de 30 jugadores y los cita siempre porque en definitiva puede haber alguno que se destaque más que se destaque menos pero los que están citados lo merecen son buenos jugadores entonces si nosotros cuatro nos juntamos hoy y hablamos ahora y mañana o la semana que viene nos volvemos a juntar ya no tenemos que conocernos no tenemos que romper ese hielo de esa barrera que tenemos de conocernos si vos en una selección cada vez que vas a citar citas 15 jugadores nuevos hay un distanciamiento en el vestuario que es inevitable hay 15 que son una base y hay 10 que se pueden modificar 3 o 4 pero no son exactamente en cambio cuando vos compartís mes a mes te ves y ya ya le salteaste ese tiempo de conocerte entonces ya tomamos mate hablamos de la familia hablamos de otra cosa nos divertimos de otra manera y tenemos una complicidad diferente a la que tendríamos si recién nos conocimos que no te asegura ganar no, no, obviamente la viste venir la película de Escalón y digo lo van a criticar va a pasar esto va a afianzar el grupo yo creo que a mí me pareció algo lógico y no me pareció descabellado que se quede en la selección me parece bárbaro el cuerpo técnico que tiene y mismo él también están muy identificados con la selección son cosas que se tienen que hacer y y me puso no contento súper contento por cuando lo viste a Leo levantando la copa a mí me dio mucha alegría la cara que tenía sí, me dio mucha alegría viste en un momento vos pensás puta yo estuve 5 finales y no y no viste la puta madre pero en ese momento miro a mi hijo o yo también la alegría o la alegría de los que fueron compañeros míos y son amigos míos cómo están disfrutando y todo el egoísmo viste que podés tener se te va lo disfrutás igual fue hermoso verlo tan contento a Leo y después que te manden un mensaje pero parece eso te hacen te hacen al grupo con la copa diciéndote che ustedes son parte de esto también que no somos parte de eso ellos se lo ganaron solo pero claro pero viste te hace sentir más cariño por esos pibes que son tan humildes están en un momento de alegría que se acuerden de los demás que también lucharon con ellos lo hace más grande todavía es lindo eso es lindo por eso son grandes ¿qué hiciste cuando viste ese mensaje? nada ya veníamos hablando entonces a mí me puso muy contento muy muy contento te da ganas de ser técnico hablas como para para los 50 porque vas a salir claro partieron 47 sí sí me gustaría me gustaría también me gusta el tema de director deportivo pero viste como estoy todavía pensando en jugar el curso ya lo tengo viste hago todo yo estaba seguro que iba así con Mache pero no sí pero bueno Mache hay que ver si agarra antes no ya está por agarrar no lo sé no no se sabe ¿dónde va? Racing ofreció yo pensé que era Macherano Andújar y no me acuerdo quién era sí pero no pero bueno él se retiró se retiró mucho antes mucho antes mucho antes igual creo que lo importante para ustedes me parece por haber estado tanto tiempo cerca de la selección argentina haber estado y haber transmitido valores y mensajes buenos me parece en general yo creo que es un lugar que ustedes tienen que tener en algún momento yo sé que tienen que estar preparados eso me parece que es fundamental porque acá muchas veces cree alguno porque no jugó en la selección no no yo hablo de una preparación pero me parece que es un lugar donde tienen que estar también hay que darle hay que seguir elevando la vara y hay que darle más nivel a la selección argentina en general hablo de una del AFA en general la Argentina tiene un fútbol hoy con que va a tener 28 equipos y no tiene descenso o sea realmente es grave yo lo dije yo volví del 2016 no jugué un torneo igual al otro eso no puede ser no puede pasar imposible bueno entonces yo creo que el jugador de fútbol en general con toda la experiencia que va acumulando a lo largo de los años no puede quedar solamente en ser técnico o ser ayudante de campo es una tiene que abrirse el abanico pero para eso el jugador de fútbol necesita prepararse no podés porque jugaste bien soy técnico o porque sos referente de un club sos director deportivo no existe tenés que prepararte porque hoy tenés a Sebastián que es presidente tenés la chance de abrir el panorama pero como vos decís hay que prepararse si vos no te preparás en definitiva cualquier cosa que hagas la vas a terminar haciendo mal si Gallardo no preparado hubiera sido un garrón no no claro vos tenés que tratar de de crecer en lo que vas haciendo y no puede quedarse solamente en un ambiente un ámbito así chiquitito el jugador de fútbol tiene que abrirse más hoy hay hay un montón de jugadores periodistas managers representantes y los más preparados son los que mejor están y a la larga claro vos necesitás prepararte necesitás prepararte porque en el futuro un jugador de fútbol por lo general o un deportista por lo general a los 17 años ya maneja una casa maneja una economía o 18 años maneja ya su vida ya la tiene la tiene que empezar a enderezar y manejarla por su cuenta no puede ser que esa experiencia no le sirva en el futuro o manejar situaciones límites situaciones de estrés situaciones de que o a mí me tocó la muerte de mi viejo estando en Italia y no llegar a verlo son experiencias que te van curtiendo que te van haciendo que si vos después no las volcás con las herramientas justas quedan en la nada y es un desperdicio es un desperdicio es Mariano Andújar el que pasó por acá y le trajo una torta a Leo prendela Leo prendela la verdad que prende la velita prende la velita un tiempo sano no fumo pero estaba bien un encendedor al lado ah bueno se había caído no ton bueno es un monstruo se puede creer muy fan de los Simpsons perdón ya que estamos ya que estamos cerrando sí fan fan te y se le hicieron una trilia todos los finales acá todo ¿cuántos tatuajes Simpsons? tres tengo creo tres o cuatro ¿Homero? Homero acá cuando está en el diccionario tengo la de los Magios con todos mis amigos acá excelente tengo la dignidad en la pierna y no y ya está ¿y vienen más? y me gustaría hay algo pendiente por ahí alguna escena algún personaje hay un montón la firma de Kletus hay una firma la firma de Kletus ¿te sabés los nombres de los hijos de Kletus? no imposible son doscientos Cástulo Cástulo sí Cástulo Brígida Melitón son muchos bueno mirá que lindo y este hito que es el cumple de Leo es impresionante para haber vivido este momento vos estuviste en un mundial pero esto es mucho mejor esto cuenta gracias que los cumplan no soplé la vela no soplé la vela no se puede comer si no que los cumplan feliz gracias Marian por venir un placer gracias a ustedes un placer gracias Leo feliz cumpleaños papá por este regalo de Leo feliz cumpleaños pausa pausa y hoy hay cierre musical no se olviden viene Sergio Rodman desde Buenos Aires suena